El concurso se va a realizar el 23 de agosto en su primera fase, que es una fase que se toma, es una prueba escrita. Tenemos aproximadamente 215 mil postulantes para 20 mil plazas de nombramiento. El 70% de esas plazas es para zonas rurales. La primera fase es el 23 de agosto y en los siguientes meses se da una segunda fase que es una evaluación en aula. Entonces va a ser un proceso también, va a ser una prueba complicada, exigente, retadora, porque queremos dar también la señal clara que ser docente en la carrera pública es difícil, es retador, porque estar al frente de 25 chicos, capturar su imaginación, fomentar su creatividad, es un trabajo muy difícil. Y eso queremos dar la señal clara, de que queremos seleccionar a los mejores para que estén al frente de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Al tercio de docentes que les vaya mejor en esta prueba de nombramiento, ellos van a recibir un bono de ingreso a la carrera de 18 mil soles. Y bueno, esperamos que nos permita esto continuar con el proceso de revalorización de la carrera docente.